Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente con Unirío TV Noticias, como siempre, acercándoles, brindándoles todo lo ocurrido en materia periodística dentro de lo que es nuestro campus universitario local. Y vamos a comenzar con un nuevo paro sin asistencia a los lugares de trabajo implementado por la AGD, esto es la Asociación Gremial Docente, el gremio que nuclea a todos los docentes de nuestra casa de estudios. Por supuesto, los motivos siempre son los mismos, la grave crisis salarial y la falta de respuestas del gobierno nacional a los reclamos que tanto docentes como no docentes piden, no solamente por un aumento de salario, sino también por la reapertura de las paritarias libres y también esperando en sintonía que el Senado de la Nación, la Cámara Alta, apruebe lo que es la ley del financiamiento para mayor presupuesto para todas las universidades nacionales. Vamos a hablar acerca de lo que fue la medida, la repercusión que tuvo de este nuevo paro implementado por la Asociación Gremial Docente, con quien es su secretario adjunto, el profesor Ernesto Cerda. Estuvimos con jornada de protesta ayer, en el día del asueto por el día del docente, estuvimos en la plaza acompañando la sentada de jubilados, panfleteando y bueno, con pintadas. Una jornada ayer en la plaza bastante nutrida, muchos sectores acompañando y pidiendo no al veto, se pudo marchar, inclusive por alrededor de la plaza, así que muy interesante la movilización. En el día de hoy está previsto también seguir con pintadas en reclamo de la situación y nos vamos a sumar de vuelta en la plaza central a la clásica ronda de los jueves y también con panfleteadas por lo particular. Están desarrollando un paro, si bien no hay datos del acatamiento, esperan que sea bueno el porcentaje de adhesión. Sí, creemos que estos paros de una jornada por ahí disminuye un poco el nivel de acatamiento, por ahí porque además están siendo definidos muy sobre la marcha en función de la dinámica que se va dando a nivel nacional, pero estimamos que va a ser un acatamiento alto, no igual al de la semana en el inicio, pero igualmente acá es costumbre que el acatamiento sea importante. ¿Y todas estas acciones van camino a una nueva marcha nacional universitaria? Sí, sí, seguro. Si las condiciones, lo que sucede hoy a posteriores, seguramente la marcha va a ser en el transcurso de estas semanas que siguen y va a ser igual o mayor a la marcha del pasado cuatrimestre. Y del sector docente nos trasladamos al sector no docente. Ayer en el centro, en la Plaza Roca de nuestra ciudad, se concretó una sentada de jubilados, una movilización muy nutrida en las calles del centro de nuestra ciudad, justamente por el reclamo a lo que fue el veto a la ley de movilidad jubilatoria, justamente decretada también en el Congreso de la Nación. Participaron muchas organizaciones, ciudadanía en común, por supuesto que el sector no docente a través de lo que es ATUR, la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto, se hizo presente para manifestar su ferviente apoyo a todo lo que es el veto cruel, criminal, que el Gobierno Nacional realizó sobre lo que era la ley de movilidad jubilatoria. Vamos a ver algunas de las consecuencias, la nutrida concurrencia, como decíamos también, en la palabra de quien es la Secretaria Adjunto de ATUR, estamos hablando de Jorge Lina Gadea. Esto nos decía. Ayer justamente estuvimos la comisión directiva de nuestro sindicato participando de una jornada que se desarrolló en la plaza, en el centro de nuestra ciudad, justamente acompañando el legítimo reclamo de los jubilados y manifestándonos en contra del veto del presidente Milley respecto de la ley de movilidad jubilatoria que se había aprobado en el Congreso. Y bueno, justamente acompañando al conjunto de ciudadanos, de compañeros y de compañeras que ya están en condición de jubilados con un derecho que han sabido conquistarse después de muchos años de trabajo. Y bueno, y acompañando justamente porque creemos que es un avasallamiento a los derechos de los jubilados y que además de eso es una embestida que se viene dando en todos los sectores de nuestra sociedad. Creemos que bueno, justamente este grupo, esta población, esta porción de la población es un grupo de personas que merece el acompañamiento. Creo que la población activa tiene que tomar conciencia y cada vez debemos ser más en que la lucha de los jubilados es una lucha importante porque realmente las jubilaciones están muy por debajo de cubrir las necesidades básicas de cualquier abuela, de cualquier abuelo. Y bueno, y justamente la intención que tuvimos ayer en participar con otros sindicatos, con conjuntos de estudiantes, sindicato docente también, un grupo de jubilados autoconvocados y también con parte de compañeros, de compañeros que conforman distintos sectores dentro de la multisectoria. El que viene trabajando ya hace varios años en la ciudad es que se decidió hacer justamente esta actividad en el día de ayer, un poco para visibilizar y también para sensibilizar respecto de cuál es la problemática, que es un aspecto más que está en problemas de toda esta crisis que estamos viviendo en nuestro país. La lucha continúa, es inminente ya el tratamiento de la ley de financiamiento universitario. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo visualizan el escenario? Bueno, la verdad es que sí, como vos decís, es una lucha que continúa. La verdad que han sido semanas, meses de estar todo el tiempo organizando y mostrando cuál es la necesidad y cuál es la problemática que está atravesando el sistema universitario en general, porque no solamente se ven afectados la parte salarial, tanto de docentes como no docentes, de investigadores, sino también el sistema universitario en su conjunto. Y después de compartir los reclamos, tanto del sector docente como del sector no docente en distintos escenarios, no solamente de nuestro campus universitario, sino también de la plaza central de nuestra universidad. Vamos a la parte informativa también de lo que es la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional. Vamos a hablar con quien es una de sus integrantes, Ana Escandura, acerca de una capacitación, lo decimos, carga de información en el sistema integral de postgrado. Se realizó el primero de tres encuentros que está destinado a todos los sectores no docentes de cada una de las áreas que componen nuestro campus universitario. Vemos el informe. Hoy estamos dando apertura al inicio del curso de SIPO, que es el sistema integral de postgrado, a través del CSIF. Nosotros presentamos el proyecto para poder capacitar. En principio habíamos pensado en compañeros que trabajaran en las secretarías de postgrado de las facultades y, bueno, a través del CSIF se abrió a toda la comunidad no docente, así que muy contentas por eso. ¿Qué características generales tiene este sistema? Bueno, el SIPO maneja todo lo que es la información referida a estudiantes y a carreras de postgrado, ¿sí? Entonces, es un sistema, así como lo es el Cial para estudiantes de grado, nosotros en postgrado nos manejamos a través del SIPO. Es donde se aglutina o donde se concentra toda la información que tiene que ver con carreras, con estudiantes, con docentes, con todo lo que responde al postgrado. ¿Cómo se va a estructurar esta capacitación? Bien, nosotros proponemos tres encuentros, dos teóricos y en cada encuentro teórico proponemos actividades asincrónicas, prácticas, para que, bueno, los compañeros puedan poner mano, echar mano a lo visto en los encuentros teóricos. Y un último encuentro, justamente, es una instancia integradora donde podamos armar algo en conjunto, algún documento en conjunto, a modo de evaluación, ¿sí? Vemos que hay integrantes de distintas áreas de la universidad. Sí, de distintas áreas. Como te digo, pensábamos que solamente los interesados iban a ser compañeros de postgrado. Y, bueno, contentas y afortunadamente no han venido muchos compañeros. Y vemos la necesidad esta de capacitarnos, de formarnos, de seguir aprendiendo. Así que, bueno, bien, muy contentas. Y para finalizar el primer segmento informativo de esta nueva edición, celebramos la determinación de la Academia Nacional de Ingeniería de nombrar como docente destacado a un profesional de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, más precisamente de la Facultad de Ingeniería. Estamos hablando de Cristian de Ángelo. Con él hablamos acerca de los pormenores, los detalles y sus reflexiones acerca de este importante reconocimiento. Un reconocimiento muy importante. Es un reconocimiento a la labor docente, particularmente en ingeniería. Pero, bueno, más que nada y más allá del reconocimiento que hace esta Academia, que me ha otorgado esta mención honorífica, creo que es importante el reconocimiento que han tenido mis alumnos, mis becarios, mis pares que me postularon y que apoyaron esa postulación. Y que, bueno, de alguna manera remarca el impacto que uno ha tenido en este tiempo sobre todos ellos. Así que, bueno, la verdad es que es muy grato para mí, muy reconfortante ver sobre todo ese reconocimiento de la comunidad que ha apoyado esta postulación. Justamente, ¿cómo se dio esa postulación? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, fue iniciativa de dos becarios doctorales que trabajan conmigo, Sofía Antonelli y Pedro Pico, que tuvieron la iniciativa cuando vieron que estaba esa convocatoria. Y ellos se encargaron de conseguir los avales a la postulación, convocando a colegas, docentes, investigadores, tanto que han trabajado aquí como del exterior, que han tenido alguna participación y algún trabajo conmigo. Y también a los estudiantes que han pasado por las aulas donde compartimos espacio y que ellos también apoyaron la postulación. Es un reconocimiento de todo el camino desarrollado hasta acá, pero ¿qué implica hacia el futuro? ¿Qué desafío le representa? Bueno, obviamente el desafío de seguir mejorando día a día todo lo que uno pueda hacer en la parte de educación. Yo creo que en estos momentos donde por ahí se cuestiona mucho a la universidad pública, al rol de los docentes y a la función que cumplimos, justamente esta convocatoria evaluaba todo, digamos, o sea, el impacto que tiene el docente en la enseñanza, pero todo lo otro que ha hecho y que ha volcado la enseñanza, lo que es investigación, extensión, gestión. Entonces creo que el desafío es seguir justamente haciendo más cosas para que eso llegue y también contribuir a la formación de los colegas, los docentes que se están iniciando para seguir mejorando la educación en la universidad y en la facultad. Nuestras felicitaciones, por supuesto, al profesional, al docente de la Facultad de Ingeniería, el profesor Cristian de Ángelo. Les proponemos ahora un breve corte institucional, una pausa, ya retornamos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria. ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.